¿Qué es lo que se llama Frigorífico Manú E-I-R-L? Mi empresa se llama Frigorífico Manú E-I-R-L. Estamos trabajando en Puerto Maldonado desde el año 2001. Nos dedicamos al servicio de faenado de animales de abasto, herreses y cerdos para alimentar a la población de Puerto Maldonado. Nosotros venimos trabajando con el apoyo de PAMP varios años atrás. Y PAMP para nosotros ha sido un soporte bastante crucial y vital porque de primera mano nos ha apoyado con especialistas en el sector cárnico. Y en una primera ocasión tuvimos la oportunidad de traer a Noel Newinghouse, un especialista en el sector cárnico, el cual hizo recomendaciones acerca de buenas prácticas de limpieza para tener un mejor establecimiento, una mejor empresa. También nos hizo bastante hincapié en las labores de faenado de los animales y sobre todo trazar una línea de trabajo para la empresa futuro. Yo invito a los empresarios y emprendedores que no tengan miedo de buscar soluciones en el mundo, las cuales hay en todos lados. En ese sentido, PAMP apoya desinteresadamente. Tiene un bagaje muy amplio de especialistas que pueden apoyar en todo sentido en cualquier área de la empresa. Ser empresario tiene muchos retos que cumplir y a veces uno piensa que está solo. Pues la verdad, uno nunca está solo. Siempre hay el apoyo, solamente hay que buscarlo y tener la mentalidad abierta para adoptar nuevas ideas y sobre todo rescatar opiniones diferentes. Gracias.